Hasta ahorita todo va bien, nos hemos reunido también con el sector, parte del sector empresarial. Entonces, el paquete va caminando bien. Yo voy a comparecer el día 30 de noviembre. De aquí al día 30 tendremos reuniones con ellos para que el paquete, me dicen que será aprobado más o menos en la primera quincena del mes de diciembre. Ya van más de 52 mil ciudadanos que han cambiado sus placas en este año. Y la verdad es que esto lo que nos indica es la confianza que hay y blindaremos al Estado porque es la estrategia que se ha mencionado. Por eso lo estamos haciendo y cumpliendo la normatividad de SCT y la propuesta es que tengamos hasta el mes de junio todo con la vigencia para que posteriormente una vez que apruebe el Congreso hagamos todos el cambio de placas. La ley siempre ha sido que tú debes de tener tu control vehicular y tus placas vigentes. Es una regla de tránsito. Tránsito debe de aplicar esa normatividad. No, en esta administración no hay ninguna instrucción de que apliquemos la rueda. Siempre ha sido, como les hemos comentado, de acuerdo a las posibilidades de los ciudadanos y así lo seguiremos haciendo. Aguanteliente se caracteriza como uno de los estados más cumplidores. Cerca del 75 y 80% de los contribuyentes acuden voluntariamente. Entonces, la verdad es que le felicito a los más de 50 mil que ya cambiaron sus placas. Ahorita lo que estamos es en el paquete económico y en el arranque hasta que avancen los tiempos. Pero la encomienda, lo dijimos, estaremos con nuestra gobernadora hasta el término de la administración si así lo deciden.